Sí, ayer estuvieron investigando ya este hallazgo de esta supuesta marihuana en una escuela de San Pedro del Cuamanduyú en torno a este punto. Hablamos con el fiscal abogado Cristian Bartomeu, quien realmente lamentó lo ocurrido y exhortó a los padres a mayor control de sus hijos y acompañamiento a fin de poder evitar justamente este tipo de escenarios. O sea, hablamos con él donde nos brindó algunos datos, Celso. Sí, a ver. Bueno, la situación que se dio esta mañana en San Pedro del Cuamanduyú, doctor. Sí, muchas gracias, voy a toda la audiencia. Efectivamente, en un colegio de nuestra ciudad, acá de San Pedro del Cuamanduyú, se registró un hecho particular donde los profesores realizaron una denuncia con respecto a partir de la revisión de las mochilas, que es un acto protocolar ahora que está aplicando todos los colegios. Entonces, en base a esta revisión se pudo encontrar hierbas que aparentemente podrían ser marihuanas. Por eso se le comunicó al Ministerio Público, el Ministerio Público en compañía de personal policial especializado en el tema, se constituyeron hasta la institución. Y se pudo corroborar que efectivamente se trataba de una supuesta marihuana a partir del análisis primario de campo que dio positivo. Como así también se procedió al pesaje del mismo, arrojando un peso de 1,9 gramos. Esto se había encontrado en poder de una alumna de la institución. Como así también se pudo encontrar en poder de otro alumno un cuchillo que fue también incautado, como así también un vapeador. Esto se va a realizar de forma continua y acompañando siempre a las instituciones educativas a los efectos de persuadir de que todos los alumnos no sean objetos o utilizados por gentes inescrupulosas a los efectos de que puedan ser proveídos de sustancias que puedan ser dañinas para la salud. Bueno. Sí, y Diego, te escucho. Sí. También Celso y Audiencia intervinieron la policía, lógicamente la Policía Nacional. Carlos Vargas, el subcomisario, también estuvo brindando algunas declaraciones personales del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Ayer, a primeras horas, se informaron sobre la intervención en la capital departamental, donde requerimos los educadores de esta institución. Hallaron en la mochila un expediente de supuesta marihuana. Los responsables de esta casa de estudios inmediatamente dieron aviso de esta situación a las autoridades pertinentes, quienes se encuentran ya ahora investigando para poder esclarecer el caso. No solamente supuesta marihuana, sino que también incluso tengo entendido que algunos cuchillos hallaron también en las mochilas de otros estudiantes. Acá en San Pedro del Cuamanduillú. Cada esa casa es la, por lo menos, los datos que yo manejo es la primera vez que sucede acá en San Pedro del Cuamanduillú. Pero esto ya tiene que alertar un poco a toda la comunidad educativa, a los padres, a las autoridades. Se tiene que tomar, lógicamente, las cartas sobre el asunto Celso. Realmente, ¿no? Vos sabés que hace poco tuvimos... Marihuana es la que me estás diciendo vos ahí en San Pedro, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, acá en el área del departamento central, puntualmente en Niembo, estuvimos en un colegio cocaína. En una mochila también. ¿Entendés? O sea, están por todos lados. Y el otro día, el lunes, justamente yo, cuando estaba en el horario del programa, también conté lo que el fin de semana vi a la noche. Acá a la noche vos salís y es una tierra de nadie, Asunción, y en el área del departamento central. Es un peligro ahora mismo, te estoy diciendo. Vos a partir de que oscurezca ya hay gente rara en la calle, drogada. O sea, tanto lo criticamos a los Estados Unidos que tienen zombies, qué sé yo, en las calles. Nosotros estamos más o menos así también. Y este, por ejemplo, es un caso que sorprende a la mayoría porque, como te mencioné, es la primera vez que se registra este tipo de casos en San Pedro de Cuamanduillú. Y la importancia también de la revisión un poco de las mochilas, creo yo, ¿verdad? Hoy en día, de los estudiantes, porque no se puede esperar en nada hoy en día, ¿verdad? No podemos asimilar que todo está bien, todo está en armonía, no hay ningún problema. Sino que tenemos que tomar las cartas sobre los asuntos y con todos estos hechos ya registrados. Creo yo que también no es una mala idea el tema de la cartera transparente, Celso. Claro, claro. Y hay un proyecto, pero los estudiantes, los centros de estudiantes no están de acuerdo. Parece que están ahí. El otro día hablé con uno de los miembros del centro de estudiantes, la FENAES, creo que era. Ellos no están de acuerdo, parece, con eso. Pero no sé cómo hay. ¿Alguna medida debemos tomar? Eso sí. No sé cuál es. No, para eso. Y totalmente se les ocurre, imagínate. Llevan armas blancas, llevan supuestos contenidos estupefacientes. No se puede llegar a descartar cualquier tipo de situación. Y ese trágico suceso, ¿te acuerdas de ese trágico suceso? En donde una profesora se llevó la peor parte y no sé si está en duerme de vela nuestro Estado, nuestro gobierno, pero algo se tiene que hacer. No es que el tiempo cura las heridas, sino que con el tiempo vamos empeorando. Claro. Hay que dejar que pase nomás a esa la situación. Bueno, ¿qué otras novedades por ahí, Diego? Hay mucha información siempre en San Pedro y es importante saber un poco más de lo que pasa ahí también, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, están nuevamente reunidos un grupo de padres de familia de la escuela de Solabarrita acá. En un momento determinado ya lo habíamos mencionado. Una de las compañías de San Pedro y de Cuamando y yo están reunidos acá. Están viendo qué hacer porque no se les repone todavía el rubro de dirección. Hay un rubro en Secretaría también que están necesitando. También un rubro en el área de educación personal, tengo entendido, desarrollo personal. Son muchísimos problemas que se acumulan y no están logrando hablar con la directora de Departamento de la Educación. No están teniendo las llamadas. No están teniendo información desde la supervisión de San Pedro acá. Nadie viene junto a ellos. Los chicos desde la supervisión, tengo entendido, pidieron invitación por nota. Hicieron eso. Todavía no se tienen respuestas. Ayer, por ejemplo, no desarrollaron clases estos chicos del Colegio Nacional de Solabarrita. Y ahora, nuevamente, en esta mañana están reunidos de vuelta. Vamos a ver si continúa así la situación. Tendrán posiblemente que ir hasta la supervisión y manifestarse ahí. Y eso que, por lo menos, me comentaban en esta mañana. Bueno, ¿y cómo sigue? Están en plena campaña para las elecciones municipales ahí en San Pedro. Sí, ya se acerca todo bien. Y bueno, ya se están acercando las elecciones municipales. Porque ahí ya realmente termine todo esto para que puedan trabajar. Porque son varias situaciones. Ya pasaron, ya pasó mucho tiempo y se está perdiendo, valga la redundancia, muchísimo tiempo. Y hay muchísimo que hacer acá en San Pedro. O sea, calles desastrosas, instituciones educativas en pésimo estado, en la salud que está por el piso. Un sinfín de cosas que el nuevo intendente tiene que encarar y lo tiene que encarar de la mejor forma posible. Va a poner, tiene que mojar la camiseta, tiene que sudar esa gota ahora que todos sudamos todos los días. Así que estamos expectantes y esperamos que esto ya termine todo, termine rápidamente para que tengamos una autoridad municipal y que trabaje, que es lo que queremos. ¿Qué pasó con el intendente que estaba ahí, que sacó? Porque tenía muchas acusaciones. ¿Fue imputado? ¿Está preso? ¿Dónde está? No, no está preso todavía, está imputado, pero está ahí. Por lo que tenemos entendido, siguiendo ahí las investigaciones, pero hasta ahí no hay nada. La vez pasada, por ejemplo, justamente en las internas del Partido Colorado, él estaba llegando, se llevó en la tarde de ese día y todos le aplaudían, su gente también le abrazaba, como si nada, llega el intendente, el ex intendente de San Pedro de Guamando y yo.